Bien, mientras entonces voy adelantando, así ya cuando ingresa todo el mundo Carla ya puede iniciar, por unas razones de horarios especiales que algunas profesoras y investigadoras tienen, Carla va a darle la palabra primeramente a dos chicas, vamos a empezar con Débora, luego el grupo de Paula Pierce, y luego vamos a tratar de, en los tiempos que nos queden, de hacer un intercambio entre pares, y ya contamos también que estuvo con nosotros acompañándonos la doctora Luciana Scotti para que haga el cierre formal. Hola, hola, hay un audio que está abierto de remoto y puede ser. Podrían cerrarlo, perfecto. Se encuentra Débora Gamboa, nos gustaría Débora que puedas, antes de finalizar, podríamos escucharte, te hemos cortado y quisiéramos escucharte en tus observaciones, te dejo la web. Bueno, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, para ampliar un poquito quizás el cierre, que me quedó ahí un poco más acotado, la idea más que nada en el artículo y en el escrito es dar cuenta quizás de la situación contextual, que como bien decía al final no es favorable, pero no dejar en vistas que, digamos, los desafíos han sido históricos en la temática de poder dar visibilidad y reconocimiento de los derechos de las infancias, y que sigue siendo un espacio de gran vacancia el desarrollo de una estrategia unificada e integral que garantice el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, y que las conquistas en el terreno jurídico y normativo no implican necesariamente el ejercicio de esos derechos en el campo de la realidad, ¿no? Sabemos que a nivel nacional tenemos una ley de gran estima, la 26.061, el reconocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, pero que pese a eso los desafíos son cada vez mayores, ¿no? Actualmente con un Estado que se rige por una ideología neoconservadora, neoliberal, que arrasa con todo tipo de política, de red de apoyo y de sostén social, pero que, bueno, en este contexto es más aún necesario el hecho de comprometernos éticamente en cada uno de los espacios institucionales de trabajo para el reconocimiento de las infancias, y además el reconocimiento de la situación y de los derechos de las mujeres. Así que, bueno, básicamente va un poco en esa línea. Muchísimas gracias, Débora. Estos son los cierres que nos supercierran la idea. Maravilloso. Bueno, vamos entonces a hacer lo mismo, si están de acuerdo con Paula Piersi y todo su grupo, que quedó lo mismo, estamos todos como reinteresados, interesados en escuchar y tuvimos que hacer el corte tecnológico. Bueno, Vero y todas las chicas, gracias por la organización, gracias por el tiempo también. No queremos robar mucho tiempo más, pero sí, bueno, a modo de cierre un poco. Bueno, el caso en particular que planteamos, yo cuando nos íbamos rápido dije que se cerró un poco con los chicos en tratamiento psicológico, con el trabajo de esta situación problemática que planteamos porque fue muy grave y fue una situación que a nivel comunidad, que era una comunidad muy pequeña, como decía María, la que está acá al lado mío, al principio querían esconder, era como que querían esconder la situación, nos decían, bueno, no, son juegos exploratorios, y bueno, no, había sido una situación muy grave. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar intervención fuertemente. Hoy la ESI está funcionando desde escolar en ese pueblo, en todas las instancias, pues, preescolar, primaria, secundaria, no hay más, hay hasta secundaria, y hay un trabajo de redes interinstitucionales, nosotros como estamos en un segundo nivel también seguimos apoyando, ahora no tan en particular sobre esta situación, ya la cerramos, pero sí en la prevención, que va un poco en la línea de lo que hablaba el doctor Cosi ahora en última instancia, de tener que ver, de hablar un poco de la promoción y la prevención, porque justamente también nosotros en el momento, en este caso no, pero muchas veces sí tenemos que tomar medidas y nos encontramos con esa, con ese interrogante que planteaba él, creo, de decir, bueno, lo vamos a mandar a los chicos a un lugar donde vamos a restaurar sus derechos o van a seguir siendo vulnerados. Entonces un poco la idea nuestra, desde nuestro trabajo cotidiano, consiste en justamente eso, en trabajar con la comunidad para tender a que los chicos continúen en su lugar, digamos, porque si no provocamos un desarraigo y no está bueno. A ver, María, no sé si vos querías decir algo más. No, un poco eso, y teniendo en cuenta el tema de la perspectiva de género como categoría de análisis nos permite esto, ¿no? Trabajar la resistencia que tenía la comunidad en relación a este tema y poder introducir la pregunta, ¿no? No dar por hecho las circunstancias, sino que esto fue todo un proceso, por eso también yo marqué la cuestión del tiempo, porque no es una intervención de una o dos o tres veces, sino que fue un proceso de casi un año, y no se cerró y quedaron un montón de interrogantes y nos interpeló a nosotras como trabajadoras, porque también empiezan a surgir un montón de preconceptos y un montón de cuestiones que tienen que ver con un hecho, digamos, con una sexualidad también adultizada, con cuestiones que tienen que ver, porque después nos enteramos que había niños que sufrían violencia de género o eran testigos de violencia de género dentro de sus hogares, y eran los que menos, con los que menos pudimos intervenir, porque hubo un repliego. Pero bueno, la verdad que fue un trabajo muy interesante, y con un montón de cuestiones. Otra de las cosas que nos faltó decir es que nosotras, como trabajamos con estas localidades en donde no vivimos nosotras, tenemos que hacer una cartografía del lugar, tenemos que hacer un diagnóstico de situación, donde tenemos en cuenta las instituciones, tenemos en cuenta con lo que contamos, con los recursos que contamos, porque no podemos hacer final. Sí, yo quería agregar, en parte, particularmente en esta situación, se desplegaron un montón de estrategias para poder intervenir, pero hay una en especial que tuvo que ver con la sugerencia de una red, de que creen en la comunidad, una red interinstitucional con organismos públicos y privados, que sabemos que, digamos, podemos decir que en la actualidad están sirviendo, esta red está sirviendo para otros trámites, para otras cuestiones, que capaz no son problemáticas de las que tratamos acá en este congreso, pero sí son problemáticas y algunos obstáculos que encuentran en la comunidad entre el centro de salud y la escuela, los certificados, y bueno, esta red termina sirviendo para agilizar otro montón de cosas y sobre todas las cosas para que se puedan comunicar los organismos públicos y privados en donde estos niños y niñas se transitan. Sí, es súper importante el planteo, todos los planteos y las exposiciones que están haciendo, creo que, bueno, después ya cuando se haga el cierre avanzaremos sobre las ideas, pero creo que es un poco la línea con la que cerramos también ayer los paneles, ¿no? Que es empezar a trabajar en redes, porque lo cierto es que vemos distintos espacios del ámbito público, de entidades, de asociaciones, que realmente llevan a cabo una labor no solamente encomiable en términos axiológicos, sino en términos de fuerza física, recursos humanos, dispositivos, generación de documentos, y lo cierto es que después parecen islas que quedan totalmente en espacios donde se realizó la experiencia y no hay forma, más allá de las redes, ¿no? Pero no hay forma de hacer una interconectividad y a la larga creo que esta fue una de las ideas más fuertes que tuvo el Congreso, concretamente este año, ¿no? Empezar a conocernos y a conocernos en el fondo de nuestros trabajos para que realmente empiecen a surgir, incluso de este Congreso, las interredes, ¿no? Creo que estamos en un paradigma de una complejidad institucional que si vamos a pensar en la consolidación de las instituciones como un ODS, o sea, como una meta a tener presente en nuestras prácticas laborales, profesionales y académicas, tiene que ver con empezar a generar redes de redes, ¿no? El famoso sistema de interred que, por supuesto, que implica meter la complejidad en una humanidad que estamos desbordados y desbordadas en el día a día. En este momento estamos todos conectados a dos celulares, una computadora, ¿por qué? Estamos todos conectados a toda la realidad. Pero bueno, de esto va. Me parece que este es uno de los grandes aportes que tiene la comisión, que ha sido espectacular, dicho sea de paso. Yo ya estoy tirando flores para todos lados, pero tiene que ver con la propuesta que están haciendo, que hicieron todos, ¿no? Eduardo, Martín, Débora, las chicas, o sea, los distintos grupos que pasaron por la mañana, que tiene que ver en trabajar realmente, en pensar en un trabajo que pueda proyectarse en un interredes. No sé, chicas, gratitud completa, sí, los chicos. Bueno, ustedes saben, yo trabajo con mucha gente, etariamente voy desde los 6 a los 99 años, entonces para mí son todos chicos y chicas. Entonces, pregunto a los chicos y chicas presentes, Eduardo, Martín, acá vemos que se nos sumó Julieta, que es una genia total y que tiene toda su internacionalidad en lo que es institucional, porque ya de alguna manera ayer nos contaba el tema de público, ¿no? De la administración. Si quieren hacer un intercambio, una pregunta. A ver, ahí tenemos a alguien, Pablo, que se sumó, no sé si se desmuteó para participar o quedó desmuteado. No, no tenemos. Bueno, entonces, si les parece, si están de acuerdo, yo les pedí a mis queridas amigas, Florencia, que estuvo acá al pie del cañón, y a Carla, que también, hacer unas palabras para escuchar sus voces también, más allá de, faltan dos minutos, y de hacer el pase, porque es la parte desagradable, quiero que también las conozcan, que son dos brillantes investigadoras, se han aportado tremendamente, intelectualmente, a este congreso. Bueno, gracias, Verónica. No, no más que agradecerles a todos, la verdad que fue un placer analizar entre el equipo que tenemos acá, las ponencias, lo que tiene de particular esta comisión justamente es la interdisciplina, pero hay un factor más, que es las diferentes realidades que se traen, porque tenemos diferentes jurisdicciones, diferentes provincias, diferentes niñeces, diferentes problemáticas y diferentes recursos. Entonces, me parece que esa es la parte clave de todo lo que se puede obtener de esta comisión, y de cómo en diferentes lugares, tal vez con problemáticas parecidas, se pueden afrontar situaciones con diferentes recursos. Entonces, a veces, más allá de la política pública que tengamos, o lo que sea, estamos las personas, los profesionales, y con lo poco que tenemos, cómo en algún punto terminamos haciendo malabares para buscar, aunque sea una pequeña solución a una gran problemática. Pero, así que creo que fue muy fructífera todas estas dos sesiones de trabajo, y les quiero agradecer, por lo menos de mi parte y del equipo, todo lo que ustedes han aportado en estas sesiones, y lo que después va a quedar colasmado en las ponencias posteriores. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Bueno, Carla, ahí apareció. Bueno, voy a contar una intimidad. Están todas reunidas en el mismo despacho, entonces están ahí haciendo también malabares tecnológicos para que no acoplen los micrófonos, los LMAX. Así que, Carla, te escuchamos. Voy a ser muy breve, solamente quería agregar unas pocas palabras a las que ya dijeron mis compañeras que prácticamente adhiero en todo, agregarles que este esfuerzo que han hecho por sistematizar sus trabajos, por el trabajo que han... Hay mucha gente que se vino de viaje, que ha pedido certificados para participar, y eso es muy valorable. Gracias por compartir sus experiencias, por contarnos, por ayudarnos a reflexionar, a pensar. Simplemente agradecerles todo eso. Ahí están, parecen las hermanas, las rosarinas, que están desde el celu asomándose. Bueno, Luciana, ahí no se escucha... Ah, yo porque... Sí, la U, te estamos escuchando, ahí está la... Es lo que les dije, en el despacho están todas, todo eso, todos los genios del Congreso están todos ahí. Está Julieta, está Carla, están todos. Bueno, pero antes de que me cierren las mentoras, ahí nos está saludando la Juli, vamos a darle acá a la Luciana Scotti las palabras de cierre así, pre-formal, porque es todo formal, 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 y termina siendo un grupo de amigos y amigas que estamos preocupadas por lo mismo. Así que, Lu, dale, vamos para adelante. Bueno, Vera, muchas gracias. También muchas gracias, obviamente, a Florencia y a Carla por todo el trabajo que han hecho. Y bueno, además está decir que a Laura, que es la gran mentora de toda la actividad y de este tercer Congreso. Bueno, simplemente para darle cierre a esta comisión de trabajo, la número 4, sobre abordajes interdisciplinarios en cuestiones de género y niñez, de este tercer Congreso federal, internacional, interdisciplinario sobre derechos humanos para la niñez y la adolescencia, teorías y prácticas para el abordaje de los conflictos transversales a la niñez. Y en términos de lo que ha sido esta comisión, creo que se ha cumplido ampliamente el objetivo de esta reunión científica, de este Congreso, es decir, hemos intercambiado ideas, opiniones, se ha generado ese espacio para el intercambio, para exponer, para construir estos abordajes científicos, sociales, jurídicos, justamente de carácter interdisciplinarios para abordar estas temáticas tan complejas que involucran a niños, niñas y adolescentes. Y de hecho, en lo que ha sido esta comisión, la interdisciplina se ha visto ya en el propio título y, por supuesto, en cada una de las ponencias que tanto en la sesión de la mañana como en esta sesión de la tarde sean expuestos. Además, han estado también representadas distintas profesiones, que es lo que muchas veces genera con mucho más profundidad esa idea de interdisciplina. Ni que hablar del carácter federal, que también se ha evidenciado ampliamente en los distintos autores, autoras de las ponencias. Como decía la doctora Laura Lora, no se ha dado el carácter internacional, específicamente en esta comisión, que sí se ha dado en otras de las demás comisiones de este Congreso. Y, en definitiva, el cumplimiento de la difusión de lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible, de estas metas para esta Agenda 2030, que está a un paso y que sabemos que no se van a poder cumplir todas esas metas, pero que, en definitiva, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y esperanzas para que en algún momento muchas de ellas, al menos, puedan darse por cumplidas. En definitiva, resaltar la importancia, en general, de estos abordajes con perspectiva en derechos humanos, con perspectiva de género, y también esta perspectiva en relación a las vulnerabilidades que evidenciamos y que advertimos en muchos de los proyectos de investigación, no solamente los que han trabajado en esta reunión científica, en este Congreso, sino lo que advertimos a partir de la Secretaría de Investigación, el Instituto Gioja, digamos, que cada día lo vemos un poco más. Y, en última instancia, agradecer al proyecto UASID, Derecho, Sociedad, Teoría y Prácticas para el Abordaje de los Conflictos Transversales a la Niñez, esta programación científica, UASID 2023-2025, proyecto dirigido justamente por Laura Lora, también agradecer a la adhesión del proyecto de la doctora Maribeloff, al Departamento de Ciencias Sociales, a este Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, y, por último, al Seminario de Sociología Jurídica que tiene sede también en este instituto. Con esto damos por culminado y les agradecemos muchísimo la participación a cada una y cada uno de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Vamos siempre impecable. Y ahora, bueno, el cierre del cierre, que no es el cierre, sino que es la invitación. A ver, Laura, sorpréndenos con esas palabras que tenés para convocarnos, que ya estamos todos queriendo ya empezar. Los que están acá presencial a ir a la pizzería La Continental que está en la calle Vicente López y Punín a hacer este cierre. Lo demás, ya lo dije, en realidad lo demás lo han dicho todos ustedes y creo que ya está. Podemos cerrar felices y contentos de la ardua tarea que hemos emprendido todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y también los que nos siguen allá no en vivo. Los que nos van a seguir. ¡Felicamos en vivo! ¡Esto va a darse después! ¡En diferido! Así que, nada, agradecimientos, agradecimientos a todos. Nada más. Hay otras comisiones de trabajo que están sesionando y las cuales tenemos que seguir participando. Así que, chau, 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 chau. Chau, 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 gente. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.